Está mal físicamente, pero el motivo es una pelea con Badir y Derbez. Yo sé que lo que más quiere decir a quien sabe es qué pasó. Si ellos hubieran recurrido a las autoridades, hubiera pasado tres días en prisión. Tras varios días de mucha incertidumbre y varias teorías y especulaciones en redes sociales y medios de comunicación, el actor y comediante Eugenio Derbez reapareció en su cuenta de Instagram, explicando qué fue lo que le sucedió. Él comentó que utilizando un juego de realidad virtual, supuestamente se tropezó, cayó sobre unos escalones y se provocó 15 fracturas, motivo por el cual le colocarían una placa con 20 tornillos en el hombro. Sin embargo, esta versión ha causado mayor intriga entre muchísimas personas, incluyendo a varios usuarios de redes sociales, pues más de uno asegura que esto no puede ser posible, que no le pueden creer al actor cómo es que ese escenario de jugar simplemente un juego de realidad virtual le haya generado tantos contratiempos de salud y una muy aparatosa cirugía. Ante esto, el periodista de espectáculos llamado Alejandro Zúñiga dio a conocer en su canal de YouTube que al parecer lo que dijo Eugenio Derbez no era para nada cierto, sino que en realidad él tuvo un encuentro físico con su propio hijo Vadir Derbez. Alejandro dio a conocer que efectivamente Eugenio no estaba jugando realidad virtual con Vadir, pero que Vadir sí estaba presente el día que sucede el incidente y fue por esto. Aunque Alejandro no quiso mencionar su fuente debido a que expresó que era algo demasiado confidencial, sí señaló los motivos por los cuales supuestamente el creador, actor y director de la familia Peluche no quiso revelar absolutamente nada de la verdad, porque el tema de lo legal es el principal argumento para que él no cuente la verdad. Aunque bueno, en este caso, si nos ponemos a pensarlo, el principal escándalo sería por parte de Eugenio, porque él es el patriarca de esta familia. Parece que por esta razón decidieron ocultar la información e inventar que él se había fracturado el hombro jugando un videojuego. Le rompió una costilla, le rompió una costilla en el pleno. Estas palabras del periodista fueron justificados bajo un contexto en el que algunas situaciones han hecho que el público especule absolutamente todo acerca de lo que realmente pasó, pues desde el momento en el que se informó que el actor estaba en el hospital y que necesitaría una gran, escandalosa y gigantesca intervención quirúrgica, muy poco se habló del tema, así como incluso el hecho de que ninguno de sus hijos tuviera información sobre lo que le sucedió a su padre. José Eduardo aseguró que hasta donde él sabía, Eugenio Derbez se encontraba bien de salud, pero que en serio no tenía más información acerca del estado del comediante. Sobre esto, José Eduardo comentó, según lo que a mí me contaron, porque te voy a ser honesto, así como son de misteriosos con los demás, también es parejo. No sé cómo le dan este toque, pero así lo hacen como interesante. Y es que al inicio de su video, Eugenio Derbez nos intenta platicar qué fue lo que estaba pasando con su vida, asegurando que había tenido un mes súper ocupado, haciendo varias actividades un poco peligrosas, pero de la nada jugando un videojuego le pasó esto, por lo cual muchas personas dicen que no puede ser posible. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.